En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la diputada Lourdes Quiñones Canales destacó el esfuerzo institucional en pro de la igualdad de género. Este día nos reunimos, nos hermanamos y nos solidarizamos para celebrar el hecho mismo de ser mujeres. Es una fecha propicia para compartir nuestros anhelos, para celebrarnos y celebrar a otras mujeres y también para hacer un recuento de las múltiples conquistas logradas. En este sentido, es preciso reconocer que en México, desde los tres poderes del Estado, se ha realizado un esfuerzo institucional en pro de la igualdad y la justicia. La perspectiva de género ya no es solo una noción, sino un concepto que se aplica de manera transversal en los programas públicos y en el Plan Nacional de Desarrollo. En la esfera política, estamos a punto de alcanzar la paridad y en el ámbito privado, son cada vez más las mujeres las que han logrado conquistar nuevos y mejores espacios. Todas las mujeres, desde nuestra propia historia personal y desde cualquier rincón de México, hoy estamos en condiciones de trazar un mejor destino para nosotras y para las generaciones que vienen. Cada una, desde su trinchera, desde sus talentos, desde sus virtudes y desde sus recursos, está haciéndolo conducente a su ritmo y a su tiempo, pero lo está haciendo. Nuestro reconocimiento a todas las heroínas anónimas de esta Cámara, de este país y del mundo entero. Las diputadas María Leticia Mendoza Curiel y Patricia Retamosa Vega presentaron un proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La necesidad de asegurar un marco jurídico a fin de que las mujeres superen las barreras que enfrentan en el ámbito laboral con el pleno reconocimiento a la igualdad y a la no discriminación, reconociendo sus derechos laborales. Una más de las manifestaciones de la violencia por razones de género hacia las mujeres es la violencia laboral. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo extradoméstico ha constituido una subversión a la ideología dominante del trabajo para el mercado como espacio simbólico.